hola amigos y amigas un cordial saludo para todos y todas en esta oportunidad vamos a hablar un poco al respecto de otro tipo de pasto este es un nuevo pasto por decirlo así de los vídeos del canal pero es un pasto muy común que tal vez a lo mejor la mayoría de ganaderos no saben que existe o no lo conocen y que se utiliza mucho para lo que son las ganaderías con fines lecheros verdad en esta oportunidad vamos a hablar un poco al respecto de lo que es el pasto napier es un pasto de corte procediente de áfrica que alcanza una altura de 2 a 4 metros con hojas de 20 a 120 centímetros de longitud o sea estamos hablando de lo largo verdad pueden observar las hojas alcanzan de 1 a 5 centímetros esto varía el ancho como pueden observarlo acá queridos amigos verdad este pasto posee una proteína que está alcanzando de los 10 a los 15 por ciento de proteína bruta con un 70 a un 75 por ciento de digestibilidad como pueden apreciar amigos y amigas bueno la anchura de su hoja varía verdad como lo vuelvo y lo repito de 1 a 5 centímetros de ancho hablando un poco al respecto a de la edad de este pasto este pasto que estamos observando aquí amigos y amigas está tiene una edad aproximada de 90 a 100 días por eso es que en su tronco ya hay materia mucha seca el motivo es porque bueno ya hicimos su primer corte y nos dio un excelente resultado con lo que son las vacas en la producción de leche y éste lo dejamos madurar porque lo vamos a utilizar para aumentar verdad la siembra vamos a sembrar un poco más vamos a utilizarlo este prácticamente que está observando es un semillero verdad con respecto a la siembra de este pasto se puede sembrar de los 600 a los 2000 metros de altura sobre el nivel del mar acá ahora mismo estamos observando lo que es un renuevo el renuevo de este pasto napier estamos observando un renuevo con una edad de unos 45 días más o menos aproximado como pueden ver su espesura y su follaje es excelente verdad produce cortes desde los 45 días en adelante verdad media vez lo cuidemos y lo fertilizamos bien nos va a alcanzar una altura máxima verdad las imágenes abran por sí solas amigos y amigos estamos en una época de verano es otra clase de pasto de corte que traemos acá en nuestros vídeos del canal espero les haya gustado y nuestra información cumpla los requisitos para todos ustedes y les despejemos las dudas si tienen un comentario no duden en comentarnos en la caja pueden dejarnos su comentario y con gusto les responderemos si ha sido de su agrado nuestro vídeo los invitamos a que se suscriban a nuestro canal y nos den un like nos vemos en una pronta y próxima aventura amigos y amigos saludos para todas bendiciones suscríbete